Sí, en su momento hemos hablado con el profe, esperamos que él pueda revertir esa decisión. Nosotros queremos hacer las cosas bien, entregar un título a la institución y que él pueda revertir esa decisión que ha tomado. Casi sin similitud de condiciones, tanto los muchachos de Olimpia que estaban acá con la selección, como ustedes, toman transporte hacia San Pedro Sula y los de Olimpia hacia Tela. Sí, es que estamos en igualdad de condiciones, pero ya el sábado yo creo que en este tipo de partidos se olvidan todos, se olvida cualquier cosa, cualquier cansancio, porque es un clásico y los clásicos se juegan, se quieren ganar y ante la afición de nosotros queremos hacer las cosas bien. Alfredo y en el grupo han hablado con los directivos de la federación para que se nombre lo más pronto posible ya el técnico. Ya Costa Rica ganó dos partidos en Sudamérica, perdón, México va a tener al Tata Martín. Bueno, nosotros siempre comentamos ahí con los compañeros de la selección, con Maynor, con Emilio, que bueno, que nos gustaría pues que estuviera todo definido, pero ya bueno, esas son cosas que los directivos la están manejando como ellos creen que es conveniente, entonces nosotros nos toca respetar esa decisión. Alfredo, hablando contigo de la experiencia de selección, ayer Honduras demuestra que se le puede jugar tú a tú a cualquiera, un nuevo técnico no debe venir a meterlos atrás, como se ha visto en las generaciones anteriores, ¿cómo lo viste? Es que nosotros ayer tratamos de jugar, de divertirnos, sabíamos que íbamos a tener una selección por delante que tenía jugadores top, entonces nosotros tratamos de manejar el partido, tratamos de enfrentarlo de tú a tú y de jugar, claro, se hizo bien, hay tramos que se hicieron bien, hay cosas que fallamos que nosotros sabemos que tenemos que mejorar. ¿Y muchas cosas de esas no se hacían en la eliminatoria pasada considerada borra? Nosotros estamos jugando tranquilos ahorita, nos divertimos, tratamos de que los que están llegando, de que ellos disfruten, estar en la selección, de que ellos disfruten cada partido y bueno, se ha demostrado en estos dos partidos. ¿Y eso es lo que tiene que tener un nuevo técnico entonces? Hacerlos ver eso, que no nos amarren los pies, como decimos. No, nosotros tratamos de siempre divertirnos, ojalá que se den esas oportunidades, que sigamos mostrando un buen fútbol y un buen crecimiento. Alfredo, el clásico se va para el olímpico, bueno, hay situaciones que los obligan, ¿no? Pero, ¿qué tal? ¿Cómo se sienten jugar en el olímpico? Es que este partido, nosotros, ¿qué te puedo decir? Es un partido que nosotros queremos ganar, aspiramos a ganar, y no importa dónde se juegue, no importa el día que se juegue, la hora, nosotros simplemente queremos ganar, queremos que nuestra gente nos apoye y que, bueno, poder restribuir esa confianza que ellos tienen con nosotros, con ganas. ¿Mete a mí de su olimpia, lo ves diferente o accesible? Es un olimpia bastante fuerte. A mí, en lo personal, le guardo mucho respeto porque tienen jugadores de mucha calidad, pero el sábado vamos a demostrar a los dos equipos de qué estamos hechos, entonces esperamos que podamos mostrar un buen fútbol y que podamos ganar.